... ...nuestro hogar de toda la vida en términos coloquiales locales de la calle Viriato... ...y donde hay un grupo de personas siempre dispuestas a trabajar por los demás... ...que son esa junta directiva que hay... ...y en este caso tenemos que agradecer y dar la bienvenida a nuestra consejera... ...que por otro lado tengo algo que decir positivo de ella... ...y es que viene de un ayuntamiento y eso siempre se nota... ...la gente que viene de ayuntamiento y que luego ejerce otras labores y otras tareas... ...en determinados lugares pues les da una... ...primero porque viene concienciada de la materia social en la que ella ocupa ahora su cargo... ...le obliga a esa actividad... ...pero desde la sensibilidad y la concienciación de la necesidad de trabajar para las personas... ...que es lo que veníamos hablando precisamente... ...y desde esa perspectiva agradecemos enormemente su visita para que se interese... ...ya no solamente por nuestra infraestructura y nuestros equipamientos sociales... ...en este caso para mayores es algo que nos preocupa mayoritariamente... ...sino que también lógicamente hemos estado hablando de otras cuestiones... ...como el tema de juventud, el tema de los programas... ...el tema de cómo mejorar la gestión en toda la materia... ...nos ha comunicado y lo veremos en un futuro sus nuevos parámetros, nuevos criterios... ...que la actualidad necesita o necesitamos reconvertir para agilizar la gestión con los ayuntamientos... ...y demás desde esa mentalización que os decía anteriormente... ...que posee nuestra consejera y muchas gracias María José por estar con nosotros... ...por interesarte por nuestros servicios y sobre todo por ese respaldo que se le da a personas... ...que están trabajando todos los días por los suyos de manera voluntaria... ...como en este centro, la Junta Directiva y que lo hacen modélicamente. También agradecemos esa mejora en los equipamientos... ...de hecho yo ya estoy observando mejoras de la última vez que estuvimos aquí en este centro... ...y que sabemos que la limitación de los recursos en esta situación de coyuntura económica es crítica... ...pero que aún así desde la Junta de Andalucía se mantiene esa apuesta por lo social... ...con las personas que son los valores que alimentan nuestra actuación política... ...y nuestra filosofía de vida y nuestra propia ideología de la que provenimos. No queremos perder esa cercanía, queremos mantenerla y estar cerca de las personas... ...que son lo que más nos merecen. Para nosotros es muy importante esto, alcalde, porque en Linares nosotros tenemos más de 2.837 personas... ...beneficiarias de la ley de dependencia que están recibiendo 3.760 prestaciones... ...y es muy importante el trabajo que se viene haciendo. 620 personas directamente trabajadas a través de la ayuda a domicilio con el propio ayuntamiento... ...en colaboración con la consejería. Tenemos 521 plazas concertadas por parte de la Junta y yo creo que eso es importante... ...y financiada públicamente en Linares. ...no solamente en el ámbito de las personas mayores, sino también en el ámbito de la discapacidad. Y gravemente ha afectado personas que tienen especiales dificultades y con las que tenemos que estar trabajando. Tenemos muchas cosas en común. La mayoría de ellas la hacemos o directamente, como la residencia o el centro de participación de mayores... ...o lo hacemos en colaboración con el ayuntamiento, como es el desarrollo de los servicios sociales comunitarios... ...y el desarrollo de la ley de dependencia, o a través de organizaciones y de entidades... ...que también lo estamos haciendo. Y eso ha sido una de las primeras reuniones de esta mañana. Para nosotros, trabajar en esta tarea se puede hacer un análisis positivo de lo que hemos hecho... ...pero también tenemos que hacer un análisis de lo que nos queda por hacer. Y en lo que nos queda por hacer, tenemos por delante tareas de compromiso... ...en el desarrollo de la nueva ley de servicios sociales, que saben ustedes que se aprobó a finales de año... ...y que ya ha entrado en vigor, y que lo vamos a hacer de la mano del ayuntamiento... ...de la mano de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes... ...y de la mano de las diputaciones provinciales. Estamos hablando de servicios que tienen atendidas a más de 188.000 personas en nuestra comunidad autónoma... ...que es muy importante, que vamos a llegar, como dijo la presidenta, a las 230.000 personas... ...a lo largo de este año, pero también que generan empleo. Y por lo tanto, no solo es con la concepción del gasto, también es una inversión. Más de 31.000 personas trabajan en los servicios sociales comunitarios en estos momentos... ...y más de 45.500 en el desarrollo de la ley de dependencia. Empleo estable, empleo localizado perfectamente... ...y empleo que también hay que, como es lógico, mejorar, y esa es otra tarea... ...que queda pendiente en toda la parte normativa que tenemos en materia de dependencia. Gracias.